Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Perciferiando con... Melanie Baby Right Now, me fui Voten porque ya saben el castigo Right Now, me fui Chacho Chacho Chacho, que me tiene bien encojonada Ayúdame, ayúdame, ayúdame Como la noche te esperaba tú el día Pero te llegó el día Y no es lo mismo la mirada que la memoria Y tú negro te convertiste en historia Porque eso fue ayer Yo me fui ya no más Fue ayer Yo me fui ya no más ¿Cómo te llamas? ¿Y a quién te refieres? Si tu número mi ser ya no lo prefiere La cama no reclama Tu perfume, nen Me fui ya no más Oro pa' mí Pa' que te olvides de mí Tranquilo, quédate ahí Que yo me fui Súper diferente, te das cuenta Fue ayer que me abrazaba y tú me quitabas Antes de ayer que me llamaba y contestaba Ya no se me pasa si por casa pasas Con tanto amor votado me dejaste flaca Vos tu mierda en la botella Semana pasada Que lo canta bonito Demasiado Canta bonito El tema de mí me gusta Digo te reemplacé Ya no queda nada Porque eso fue ayer Yo me fui ya no más Fue ayer Yo me fui ya no más Que me extraña Yo lo sé Ni en otra vida Voy a volver Como mi ropa te quite Cuando vi el que vino después Ya aún no fuimos a criterio Llévate tu cana para ti Tiene un estilo muy de ella Eso es lo que le asustó Chévere Cementerio A mí me mamás el bicho Y eso que no tengo Baby yo me fui ya no más Esa baja está crevina De las Ya aún no fuimos a criterio Llévate tu cana para el cementerio A mí me mamás el bicho Y eso que no tengo Baby yo me fui ya no más Qué alarga el cambio Wow Ni siquiera quería que terminara Qué duro terminó Marcos no está accesible Vuelve a intentarlo cuando cambie de planeta Qué duro final La ganó estuvo muy buena Qué tal cambio brusco al mango Me gustó mucho La verdad que sí Muy duro Muy bueno Muy duro